Sí, estoy muy contento con este proyecto, hemos estado en Friega, trabajando mucho, sacando las escenas y están quedando muy buenas, está todo muy chistoso. Oye, cuéntanos cuándo es tu percepción del matrimonio, lo personal para tu vida. A mí el matrimonio la verdad es que crecí un poquito peleado con el tema, por lo mismo que pues ya sabes, todos separados, mi papá incasable. Y creo que con el tiempo eso fue cambiando a base de todo el ejemplo que tuve, ya sabes. Entonces, ahorita ya creo en él, aún así me quiero esperar, tengo muchísimas cosas que quiero hacer todavía a nivel carrera, antes de tomar ese paso, pero creo que ya lo veo más viable que antes. Oye, ¿cómo fue la parte del divorcio cuando tus papás se separan? ¿Tú cómo lo viviste en tu momento? Es que mis papás se han separado desde que tengo un mes, entonces imagínate, yo viví toda mi vida con eso, entonces como que esa era mi realidad, o sea, vivía acostumbrado con eso y nunca me afectó ninguna separación ni nada. ¿Pero nunca te preguntaste por qué no estaba la figura patear mal? No, la verdad es que no. Pero siempre yo, como bien lo dices, no dejas ver esta cuestión de no crecer tal vez dentro de un núcleo familiar. Claro, pero ahora sí que creo que son las experiencias distintas que te forman, ¿no? Y habrá gente que tuvo la familia, no quiero decir perfecta, porque siento que no hay nada parecido, pero en general un poquito más unida. Hay gente que ha crecido sin papás también, ¿sabes? Que es diferente. A mí me tocó crecer con mi mamá, teniendo a mi papá cerca, no me impedían nunca verlo ni nada así, pero él estaba trabajando y todo y lo veía cuando podía, ¿sabes? Pero creo que lo que dijo Pau, el separarse también es una oportunidad de éxito para la persona y de repente uno fracasa más quedándose ahí en un lugar tóxico que estando solo, ¿no? ¿De alguna manera te, pues no sé, platicabas con ella del tema o llevaban a platicar del tema? ¿De qué? ¿Sobre el ausencia a lo mejor de ese momento de tu papá o así? No, creo que es algo que ya los tres estamos como... es algo sabido por los tres, ya sabes, pero nada de un tema que nos sentemos a platicar. Pero sí, normal, o sea, ahora sí que mi papá ahorita lo ha dicho, ha hecho todo lo posible por dar todo y hacernos muy felices y estar lo más presente posible dentro de lo que cabe. Lo bueno es que todos trabajamos en lo mismo, entonces lo entendemos muy bien. ¿Ha podido recuperar tal vez ahora parte de ese tiempo perdido? Sí, definitivamente creo que ha habido un crecimiento y madurez de parte de todos. Como familia, creo que desde la llegada de Aitana, creo que la familia ha estado cada vez más unida y después ahorita con Ais teniendo a la bebé, cada vez vamos creciendo más, hay más niños en casa, es una maravilla, ¿no? Y ya. Nunca hubo el resentimiento, vaya. Sí, pero te iba a decir, pero pues en la peli, qué chingados. ¿Los alcanzas en la nieve? No, no me va a tocar esquiar. Amo esquiar y no me tocó, pero bueno, la chamba es primero y ando aquí. ¿Por qué pasará 24, 31? Sí, la Navidad la vamos a pasar juntos y todo eso, pero les cuento, en general estoy muy contento porque este siguiente año se estrenan, parece que tres películas, entonces está la de como si fuera la primera vez, la de Dulce Familia que hice en Chile y ahorita parece que esta va para finales de este 2019, ojalá, si Dios quiere. Y aparte de eso tengo el proyecto de música que en febrero saco, siguiente sencillo, entonces estoy muy, muy, muy contento. Oye, aclarando lo que... El sencillo se llama Mala. Este, viene un poquito más duro y un poquito más sexy. Aclarando un poquito lo que se publicaba en un medio de comunicación que había filtrado presuntamente un video ahí íntimo tuyo con una persona, lo retomaron de hecho ese video incluso de una escena que usted estabas grabando. Ay, de Manelic. No, hizo un cameo aquí en la película, pero no, cómo les encanta hacer desmadre. Este, no, pues está aquí en la peli, hizo un cameo y la verdad es que muy bien, pero fue una escenita nada más. Oye, que mani, va a cerrar el año, ¿no? Con cine, siguiendo también los pasos de tu papá. En cine, una competencia sana, por así decirlo, de quién es el derbez con más películas de alguna manera. ¿Sabes qué? De chiquito yo sí decía como que... No sé, tenía en la cabeza eso de que pues estoy empezando chavito, sabes, lo voy a alcanzar y todo, ya sabes, la gente pues siempre te quiere ver igual o mejor que el papá cuando se dedican a lo mismo. Y llegó un punto en el que el cabrón no para, entonces le admiro muchísimo a eso, lo adoro. Este, se me hace una persona talentosísima que nos ha demostrado que por más que siga llegando, él sigue rompiendo el techo y yendo más alto. Entonces ya no lo veo ni siquiera ni como competencia ni nada. Yo creo que estoy muy orgulloso de ver como toda mi familia va creciendo, como todos por su lado van, este, arando su camino. Y yo también estoy haciendo lo mismo, o sea, sin competencia con nadie, pero feliz de que seamos todos un equipo, ¿no? Y vayamos adelante juntos. Sin embargo, veía una publicación hace ratito, Badir, donde decía que él se quería dar un tiempo, no decirle adiós al trabajo, pero sí un tiempo para dedicarle a su familia, ¿se dará este tiempo? Él lleva años queriendo darse un tiempo para hacer todo eso, pero creo que él ama demasiado su trabajo y lo que hace y lo más que podrá hacer es bajarle un poquito el ritmo, pero no creo que pare. Digo, yo no lo veo parando, este, así. Ojalá estaría muy bien, pero no tanto por su familia o no, yo creo que simplemente, este, por tener un tiempo sano para, para él, ¿sabes? Pero yo lo veo contento, lo veo exitoso y la verdad es que si él está feliz, es lo que importa, ¿no? Este, ¿qué más les puedo contar? ¿Qué habla mala? Mala es un, es un sencillo que ahora sí que habla del tipo de, no mala de canija, mala de, de cachonda, mala de cachonda, pero la verdad es que sí, se me antojó, escuché el track para esta canción y este, ahora sí que estoy componiendo en Estados Unidos, este, con gente latina y con gente americana, este, música nueva y me encanta y están saliendo cosas cañones, realmente. ¿Qué te basaste para hacer este? En esa, siento que agarré varios nombres ahí, o sea, creo que un par de experiencias ahí de vida y dije, venga, con todo. ¿Te gustan que las mujeres sean malas, Vadir? ¿Te gustan que sean malas en la cama? Me gusta que sean, sí, 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 pero nada más en la cama, ya, en la, en la, en frente de la sociedad, un, unas damas, igual, claro, exacto, uno, un caballero también, ¿no? En la, en la calle, en la sociedad y ya, en privado, ya, bueno, no sé. ¿Había alguna mujer que te haga pensar en el matrimonio, digo, o algo formal que te haya provocado esta parte de tal vez decir sí? Mi primer amor, de chiquito a los 16, este, soy un romántico de lo peor y entonces justamente me tocó que, mi mamá hasta me cachó que le iba a comprar un anillo para, para hacer eso, imagínate la locura. Entonces sí, hasta los 16, yo estaba enamoradísimo, duramos año y medio, hazme el favor, este, yo estaba contentísimo, pero pues, entonces es el primer amor, ¿no? No te aceptó el anillo. ¿A qué pasó? O sea, sí, ¿estabas dispuesto a comprar el anillo? Sí, obvio, pero claramente, o sea, ya con lo que he vivido ahorita digo, estás loco, Badir, o sea, yo nunca, no, 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 nada que ver. ¿Quién canta mejor, tu mamá o tu papá? Mi mamá definitivamente. Para agarrar a Paulín. Para agarrar a Paulín. Vete a mojar. ¡Uuuh! Avancele, avancele. No, no, espérense, espérense. ¿Ahora hay que se quiten para allá? Hay un banner, hay un banner. Excuse, relájense. Películas, teatro, pero vamos a ver que se acomoda a tiempos que también se acomoda a este. ¿Por qué se acomoda a este? ¿Por la que termines, no? Sí, la volteamos para la derecha. ¿Puedes voltear de este lado, pa? ¿Ya? ¡Guadulina!